El país durante muchos años se deudó mucho, se ha reedado mucho, gasta más de lo que recibe, entonces se tiene que estar endeudando para pagar eso. El presupuesto en otro año, el 46%, o sea, menos de la mitad, es de los impuestos, y un 54% es de lo que te dijimos prestado, o sea, ya se despide muchísimo el prestado. Más de lo que se tiene. Entonces, hay que hacer varias cosas. Uno, bajar el gasto, los gastos. Por eso, digamos, ya lo hicimos en la entrada, pero no es suficiente. Digamos, este año, con medidas que tomamos, empezando nomás el gobierno, bajamos el 0.4% del PIB, que suena poco, pues un montón de plata en gastos, pero digamos, todavía eso es suficiente. Entonces, hay que hacer las cosas más eficientes también, lo que pagamos, que sea mejor. Y lo otro, si hay que recaudar los fondos, y ahí la pregunta es de cómo. Entonces, el plan tiene una serie de medidas. Uno, el otro, que es la renta. Entonces, la renta la va a pagar, la renta sobre salario la va a pagar solo las personas que tienen salarios superiores a 800 mil colores. Bajo de los, de 799 mil, 999, abajo de eso no paga renta. Arriba de 800 mil hay como grupos escalonados. Los de 800 mil para arriba pagan un porcentaje, los de un millón, dos millones para arriba van pagando más. Pero es un porcentaje proporcional, ¿no? Yo entiendo, o sea, la gente está acostumbrada a recibir cierta cantidad de salario y a nadie le va a gustar que le dicen el dinero. La gente trabaja para eso, ¿verdad? Pero, o sea, el país está en una situación crítica, y yo entiendo, y el plan fiscal estaba en su propuesta. La gente no se informa, o no sé qué pasa, que no leen la propuesta y no votan sin saber. Entonces, ahora no les prestan las consecuencias de lo que está pasando. Yo lo que he dicho es que no es, es un trago amargo, no es así como, nadie, el tema de puesto no es... Sí, y es lógico que la gente va a decir, escucha, estoy recibiendo un millón por mes, o por pincena, porque pasa, y les van a quitar 100 mil colores a lo mejor, y se quejan por ese 100 mil colores, que hay personas que apenas reciben 100 mil colores a la pincena. Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, hay gente, los pobres, porque, yo no digo que estén en un grupo pobre, porque estoy ahí en el intermedio, pero los pobres, pobres, van y pagan lo que tienen que pagar, viven como pueden, y los ricos en este país, los que hay, se quejan de lo mucho que tienen, y no sueltan. No, mayoritariamente el plan, de hecho nosotros hicimos una estimación, y el plan, digamos, de cada 100 colores que vaya a recaudar el plan, 80 colores, lo paga la gente de más ingresos, lo paga los costarricenses de más ingresos, o sea, mayoritariamente lo que se recoge, se recoge de la gente más plata. El tema de la canasta básica queda en 1% de IVA, que eso son, pues eso es un poquito, literalmente, es una piscita, pero eso se hace también porque el pagar el IVA sobre la canasta básica deja un registro. ¿Por qué? Porque esos productos también tienen que quedar registrados en la compra del IVA, en la compra en el IVA, ¿para qué? Para que no haya evasión. Entonces, si queda registrado, ya la Hacienda sabe quién está comprando qué, si no queda registrado, pues se da el margen para que alguien pueda evadir, y más bien, le roba al fiscal. O sea, aquí mucha gente va de los impuestos, o los deben y deben cantidades exageradas de dinero, y pues cuesta mucho cobrarlos, o sea, la verdad es que siempre que alguien quede viviendo cuesta mucho. Entonces, aunque hayan arreglos de pago, tarda mucho en pagar las cantidades que deben, porque hay empresas que deben en muchísimas millones teniendo los impuestos. Hacienda se ha metido a hacer eso, Hacienda con las nuevas leyes también, y eso lo estamos haciendo. Cuando ha habido encuentros de evasión, pasa a ser los embargos, y se han recuperado grandes cantidades de plata. A las empresas, digamos, que tenían algún tema de evasión, y también lanzamos un plan contra el contrabando muy fuerte. En este tema de los megaoperativos, que es la que está haciendo la fuerza pública, con mercancías que entran sin pagar, también todos los temas, vamos, hay que avanzar en el tema de todo lo que es la digitalización, eso que es el registro de las facturas, de lo que importan, pero desde el origen. Entonces, cuando sale de un puerto de afuera, ya viene una factura digital que dice lo que trae ese contenedor, y cuando llega, entonces no hay lo que llaman una subfacturación, que la gente dice, ah no, ahí solo vienen 20 camisetas, y lo que viene son contenedores enormes con un montón de mercadería, que es no la factura. Todo eso hay que hacerlo, pero, bueno, lo que necesitamos es, y eso es lo que decimos, hay que hacerlo porque si no se hacen estas medidas, y el país llega a un punto en que no puede pagar, ahí es ya donde nosotros ya hemos dicho que ese punto es un punto crítico, porque es el punto en que podemos entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque ya no nos van a prestar más plata. Entonces, si no hay esa, si no nos prestarás esa plata, va a ser difícil pagar salarios de los empleados públicos, pagar los programas sociales. Sí, pero va a ser peor en este caso, no tomar esas medidas ahorita, que en un futuro no tengan para pagarles. Bueno, eso es lo que yo digo. La gente no lo vende. Se tiran a las calles, hacen bloqueos, ponen peor la situación del país, porque eso es lo que están haciendo, afectando más, en vez de ayudarnos. Y las consecuencias, o sea, no se resuelven ni una cosa ni la otra. No sé, yo ahorita no sé hasta qué punto está la huelga, qué tan alta, qué tan baja esté, porque la verdad no tengo chance de no poder ver noticias. Yo salgo muy temprano y llego muy tarde. Entonces, la verdad estoy muy poco filmada. Pero sí, digamos, lo poco que he visto, yo no sé si será cierta, porque no tengo pruebas en redes sociales, que en tales lugares hacen bloqueos, que no sé si es cierto que han habido muertos, o si por esas cosas. Porque lo que se da, hay gente buena, que sale a las calles a bloqueos tarde, que está claro, pero muchas veces la gente se va a morir. Entonces, la gente, por ejemplo, en Limón, en Punta Arenas, hay gente muy pobre, que se dedican a hacer testados, eso es lo que van a hacer, se aprovechan de las situaciones para ir a hacer testados. Entonces, afecta a muchos, porque no sé si fue un limón o un milón, que estuvieron robando vacenes, quemaron sus vidas, así. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que a mí me da miedo, la verdad, y yo me preocupo mucho, es que esto continúe, llego a una situación parecida, o igual lo esperaba. Bueno, no, no. Es lo que a mí me asustaba. Nosotros estamos trabajando para que eso no... De hecho, ahora lo que estamos haciendo con la huelga es dialogar para ver si, como así, como estamos conversando el tema, con los que se han manifestado, con los sindicatos que nos llegaron para el entendimiento, porque si el plan, por eso nosotros hemos sido claros, en que el plan tiene que votar, se puede tener algunas... Algunas identificaciones, pero tiene que votar. Sí. Entonces, ¿por qué no lo votan? Porque yo creo que es bueno que haya detenimiento. Además, hay un margen de tiempo en este mismo momento para que se pueda... Hay un tiempo que da el mismo trámite legislativo. En este momento hay una oportunidad para conversar. Yo espero que pronto se pueda... que pueda votar. ¿Para qué? Para la tranquilidad de la gente y del país. Gracias. 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 Gracias.